Acaba con ese bobo que ya no te da calor Disfruta y tu celular apágalo Llama cuando quiera y que lo hagamos ¿Y cómo es eso de que vas a llorar? El día se canso de lastimarte Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo te lo parte Dime si te espero por acá Quiero estar contigo na' más El día se canso de lastimarte Dime si te quedas o te vas ¿Por qué te mentirías si digo que yo no quiero amarte? Lo último que haría es lastimarte Cuando fuiste mía supe que no debía soltarte Y ahora ya no sé dónde encontrarte Sal con quien quieras Ya sé que con otro tú te acuestas Yo te hacía feliz hasta con la ropa puesta Y cuesta alejarnos no fue culpa nuestra Y eso es lo que al final del día me molesta Acaba con ese bobo que ya no te da calor Y cómo es eso de que vas a llorar El día se canso de lastimarte Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo te lo parte Y cómo es eso de que vas a llorar El día se canso de lastimarte Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo te lo parte Deja una foto nuestra en el celular Para cuando quiero extrañarte Y ya no sé si me haces bien o mal Nunca sentí así un amor antes Y nunca fue mi amor lo que buscabas Y ahora tengo que acostumbrarme Verte acompañado con alguien más Espero que no sea tarde Y cómo es eso de que vas a llorar El día se canso de lastimarte Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo te lo parte Y cómo es eso de que vas a llorar El día se canso de lastimarte Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo te lo parte L-U-C-K Dímelo Renzo Quieres a mí solo cuando estás mal